Yo soy de la opinión de que para comerte algo rico y sabroso, nada mejor que hacerlo tú mismo con tus propias manos, cocinarlo tú, prepararlo tú y comértelo tú. Eso es como yo lo veo. Obviamente yo voy al restaurante y me como algo rico y sabroso, pero estamos hablando de algo hecho en casa. Aquí tengo yo 40 alitas de pollo o 40 secciones de alas de pollo asadas, como ven aquí, a la parrilla, a la perfección. En media hora podemos comer, pero todo comienza con unas alitas de pollo crudas. Yo estas alas de pollo las compro en Costco o en Sam's. Estas son de Costco, pero las compro en Costco, en Sam's. Mi carne en general la compro en Costco y en Sam's. Es mejor calidad que la tienda local aquí a la vuelta de la esquina, pero obviamente yo compro mi carne a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Pero para algo un poquito mejor, algo más rico, más de mejor calidad, vas a Costco que en realidad no es la gran cosa, no es mucho más caro. Es caro, obvio, pero no es la gran cosa más. Entonces, con un poquito más dinero te compras mejor calidad. Y si quieres algo rico y sabroso, pues qué mejor que comerte algo de buena calidad. Bueno, aquí estamos con 40 alitas de pollo. Yo compré un paquete en Costco que trae 80 alitas más o menos, pero esa es la mitad. Son nada más la mitad, son tres paquetitos. Traía seis el paquete grande. Tres paquetitos de alas. Yo estas alas de pollo ya vienen supuestamente limpias y lavadas, listas para ponerse la parrilla. Pero yo como toda mi carne o todo mi pollo, lo voy a lavar. Estas son las secciones grandes y las secciones pequeñas. La sección pequeñita esa no se usa, yo no la uso y en realidad aquí no viene, ya vienen cortadas así. Así que yo las voy a lavar. Después de lavarla, las voy a marinar por unas 10, 12 horas. Yo creo que para marinar una carne con 2, 3, 4 horas es suficiente, pero si tienes tiempo de marinarla por 12 horas, puedes hacerlo. No pasa nada, te queda, yo siento que te queda aún más rico. Después de lavarlas y que tengas alguna pluma que tienen por ahí que se me ha quedado, estamos marinando ya de esta forma. Yo le pongo dos cucharadas grandes de Nor Suiza, del que tengas. Yo tengo Nor Suiza de tomate y tengo del regular, yo le estoy poniendo de tomate. Le estoy poniendo una cucharada grande más o menos de sal de azafrán e igual le voy a poner una cucharada grande de sal de ajo. Esta sal de ajo marca Lauris, yo la he usado por muchos años y yo calculo unos 25, 30 años casi. Y la verdad me ha funcionado muy bien, me gusta mucho, me gusta el sabor y es muy buena calidad. Y no crean que me están pagando por el comercial, simplemente a mí me gusta cocinar y yo los videos que yo hago, no los hago por dinero porque yo la verdad yo no gano nada con hacer esto. Es una satisfacción personal de hacerlo y publicarlo, que alguien más lo vea y que alguien más lo pueda hacer como lo hago yo, es todo. Para que yo saque dinero de esto, faltan muchos, muchos años y así que no lo hago por dinero. Como dicen luego, lo hago porque me gusta, ¿no? Bueno, damos un masajito a nuestro pollo, como pueden ver, damos un masajito para que todos los sabores se incorporen, se integren. Y como pueden ver aquí, ese colorcito naranja que tiene, eso es debido en parte al North Suiza de tomate y en parte por la sal de azafrán. Este, pero así con ese color, como pueden ver, al ver que todo tu pollo está completamente coloreado, entonces tú puedes ver que ya están los sabores y están esparcidos por todos lados. O sea, wow, se mira bien, bien rico. Este, ya ves que está todo impregnado de sabor, entonces lo vamos a este punto ya a poner a marinar. Como me soñé antes, lo vamos a marinar por un cálculo, yo digo unas 12 horas, porque esto lo estoy haciendo para la comida de mañana. Estamos ahorita ya en la noche, así que para mañana a las 11, 12 del día, estamos hablando de 12, 14, 15 horas de marinación. Y pues creo que es suficiente, yo calculo que para marinar una carne, depende del grosor, ¿no? Pero para marinar este pollo, que son alas de pollo, yo calculo que con unas 3 horas es suficiente. Y si no tienes tiempo, dale media hora, dale una hora y creo que con eso te ayuda bastante. Pero bueno, si tienes tiempo, tienes 12 horas, 24 horas, déjalo 24 horas, no le pasa nada, te queda un poco mejor. Bueno, damos un masajito leve, nada más para que los sabores se integren, se incorporen. Y lo vamos a meter al refrigerador por toda la noche. Ya mañana a mediodía, veremos este, como está, que yo asumo que va a estar muy muy bien, porque ya lo he hecho varias veces. Estamos aquí al día siguiente, tipo 11 y media de la mañana. Tenemos nuestro pollo ya completamente marinado, ya tiene aquí 14, 15 horas. Entonces este pollo está en su punto para ser puesto al asador. Como pueden ver, está completamente marinado. Si yo lo parto un trozo a la mitad, digamos, lo abro, está el sabor penetrado casi hasta el centro. Está el sabor penetrado dentro del pollo. Entonces cada mordisco te va a saber igual. No nada más a la superficie, ¿verdad? Bueno, lo ponemos a la parrilla. Este pollo va a durar en la parrilla alrededor de 30, 35 minutos máximo. Depende del calor que le pongas al asador y depende de todo esto. Pero yo lo estoy cocinando, lo estoy asando a una temperatura mediana. No alto, ni muy bajo, mediano, para que no se me queme. Yo calculo en ese tiempo, me va a durar media hora para que esté listo. Si lo pongo un poco más caliente, me dura menos, pero se me va a comenzar a oscurecer por fuera. Yo lo que no quiero. Al voltearlo, como puedes ver aquí, al estarlo volteando, ya puedes ver el color que va agarrando. Entonces ahí yo lo volteo cada 5, 7 minutos. Entonces te vas viendo cómo se va viendo. Cuánto le falta. Le voy a dar otra vuelta, le voy a dar otra vuelta más y así. Entonces 5, 7 minutos lo volteas y aquí estoy 5, 7 minutos después dándole otra vuelta. Entonces esto yo lo voy a voltear 3, 4 veces. Vean aquí, esta es una de las porciones delgadas. Esta está muy, muy rica. Muy, se mira, muy apetecible. Y bueno, yo ya me comí una verdad. Por eso le estoy diciendo que está muy rica porque yo ya me lo comí. Pero después de media hora más o menos, ya estamos sacando las más pequeñas. Yo cuando pongo mi pollo al asador, si pongo, digamos, alas de pollo, o si fueran pierdes de pollo, las más pequeñas las pongo separadas de las más grandes. Porque las más grandes se van a asar primero y las más pequeñas van a dar un, perdón, las más chicas se van a dar un poquito más. Entonces no van a salir a ningún tiempo. Yo les doy, las separo un poquito y así puedo sacar las más pequeñas cuando ya están y las demás las sigo asando un poquito más. Y si no, al estarlas volteando, las voy separando, las que ya van a estar, las que ya van a estar y así lo hago. Entonces sacamos aquí ya este, un decir, la mitad, un poco más de la mitad de las alitas que ya están. Y las restantes que son unas 15 alitas más, esas las vamos a dejar un par de minutos más porque les falta aún un poquito. Pero dos, tres minutos después también ya están y también llevan para afuera. No me pueden dejar que les miento, ¿no? Se miran muy apetecibles. Coméntenme si se miran apetecibles, si creen que les faltó cocción, si creen que les sobró cocción. Si ustedes la hacen así, si la hacen diferentes, qué especie usan. Podemos compartir, como dicen, recetas. Este, ver cómo la haces tú y cómo la hago yo y puedo hacer una a tu estilo para que, para que yo corroborar a cómo saben tus alitas y cómo tú ves cómo saben las mías, ¿no? Tenemos aquí ya dos alitas, como pueden ver, están ya listas y preparadas. Yo me las voy a comer como botana, no voy a comerlas con nada. Obviamente puedes acompañar con una, una papa machucada, un puré, una ensalada de papa, cualquier cosa. Yo así como botana. Cuídense mucho, hasta la próxima.